En Radio Monumental, la única radio del deporte, las crónicas de Julio Martínez, es una presentación de Supermercados Monte Carlo, el carro más económico del país, caja de compensación Gabriela Bistral y su programa Días Mejores, para Mayak, quien usa la cabeza, sabe dónde pone los pies. Buenos días señora, buenos días señor, buenos días jóvenes y niños. Jueves 28 de febrero, adiós a febrero, bienvenido marzo. Radio Monumental, AM600, la radio del deporte. El sonido del deporte En AM600 Radio Monumental, la radio del deporte El sonido del deporte En AM600 Radio Monumental, la radio del deporte Radio Monumental Para de alguna manera destacar dentro de los mejores y ser protagonista en la Liga Yo pienso por cómo está el equipo, por cómo veo al plantel, por cómo me siento yo. Y hoy el sur es administrado como una empresa Está un campeonato muy entretenido, atrapante, apasionante Radio Monumental, la radio del deporte El sonido del deporte El sonido del deporte El sonido del deporte Enrique jugando la corta para Diego A Diego lo marca el dos, dale entre dos Se lleva la pelota Maradona, espectacular Se lleva el perico entre tres El gol más extraordinario de la historia del mundial Diego Armando Maradona El rey de la Copa del Mundo La jugada más brillante de Maradona Radio Monumental, la radio del deporte Radio Monumental Ayrton Senna va a dejar el box Ayrton Senna va a volver a la pista Ayrton Senna viene a intentar bajar aún más su tiempo El sonido del deporte Estamos en tercera, cuarta Esta marcha La entrada de la repoporcia Radio Monumental AM600 La radio del deporte En AM600 El sonido del deporte Que aún no se ha cumplido el minuto cincuenta Venga Pep, cuélgala Ahí está Raúl ¡Fuerza, ahí está Alfonso! ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Me voy a morir! No, no, te vas a morir Haciendo el camino de Santiago ¡Pero lo hago! ¡Pero lo hago! Radio Monumental La radio del deporte En AM600 El sonido del deporte ¡Pero lo hago! ¡Pero lo hago! ¡Pero lo hago! ¡Coragüe! 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 Radio Monumental, La Radio del Deporte El Sonido del Deporte Ahora lo tiene cruce, habiero subido de Marcelino Salas Tiene para Marcelo Salas, señores y señores Salas y River campeón, Salas y River campeón Salas y River campeón, Salas y River campeón ¡Liver campeón! ¡Liver campeón! ¡Liver campeón! ¡Gol! ¡No se vio todo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol por las cuatro! ¡En el gol! ¡Y salas! En AM600, Radio Monumental, la radio del deporte. Radio Monumental, la radio del deporte. El sonido del deporte. Presentación del Tour de Francia 2002. Coméntanos un poquito por encima qué te parece este trajado. Las novedades es que de nuevo ha desaparecido la transcalada, que las etapas de montaña son menos largas que antes, algunas de ellas bastante cortas. Que de nuevo pues la montaña sigue siendo, se la ha considerado, pues bueno, pues con la importancia que siempre ha tenido, con sus cinco llegadas en alto, hacen que este Tour, pues prácticamente esté condenados a hombres que lo hagan muy bien contra el reloj y se defiendan bien en montaña. Radio Monumental, AM600, la radio del deporte. Está Emilio Satriano, detenido, en los boxes, trabajando. ¡Sí, dale! ¿Emilio, se puede mejorar? Estamos viendo, modificando un poco la parte de la ciudad. Tiene un problema de gases, Emilio, dentro del auto, prácticamente no puede ver y tiene un olor muy fuerte. Bueno... Radio Monumental, la radio del deporte. A 600 metros del control este, yo pasé por ahí con la moto, digamos, a lo mejor dicho para explicarlo más bien con el GPS, me marcaba 0.6. No pasó nada, la moto anduvo muy bien, me caí un par de veces, no es nada grande, así que estoy listo para continuarme. Radio Monumental, la radio del deporte. Desde los estudios, desde los estadios, Marcos Sotomayor y Spornet. Que nos viene Japón-Corea, queremos marcar presencia en este evento, que es el más grande. Claro, y el deporte no solamente presenta a los feos, como se podría decir a Carlos Cruzat, también... Una forma de presión para la directiva, para que siguen a conversar con ellos, para que... Spornet. Todos los que estamos en el fútbol nos sentimos un poco entrenadores, pero hoy, más que nunca... Ya los equipos absolutamente formados, tanto tácticamente como... Finalizó el decimoquinto torneo internacional de voleibol, los equipos brasileños. Una jornada de presentación de jugadores para finales de bandas tropicales, como es habitual en este año. El desgaste del técnico, él lleva, me parece que dos semanas al frente del equipo y hemos escuchado interminables... Spornet. No pasa nada, en definitiva. Pensamos que podía ser mucho más noticiosos. Como de costumbre, los dejamos invitados, a partir de las 14 horas, en una nueva emisión diaria de Spornet. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Spornet, con Marco Sotomayor, en Radio Monumental, Primera Sintonía AM.